Maximiliano Curcio y editorial Vuelta a Casa presentan el díptico Grandes Estrellas de Cine. Miles de libros la historia del cine ha escrito, y seguramente lo seguirá haciendo, acerca de mitos intocables, leyendas vivientes, infantes ribles, fenómenos fugaces o tragedias inexplicables que conforman ese enorme mosaico de estrellas, constituyentes en un pilar sobre el cual el séptimo arte testimonio parte de su profuso andar. A lo largo de las páginas que conforman tanto héroes y villanos como divas fatales, un enésimo ranking posible es ejercitado visualizando imprescindibles figuras del cine de todos los tiempos y latitudes. Una memoria cinéfila personal que revió en sueños una y otra vez escenas imborrables, creyéndose protagonista de cada secuencia. Un trabajo de investigación minucioso, estrellas incandescentes y brillantes en la pantalla de cine, tan eternas e inasegibles como el infinito firmamento. Disponible en formato papel y digital a partir del mes de abril del 2022. Solicitad tu ejemplar en la www.maximilianoscurcio.com. www.maximilianoscurcio.com.ar 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 Gracias por ver el video.